Soy un tipo con pocas pulgas Trata de no provocarme Porque soy muy nervioso Casi siempre suelo molestarme No soy nada de rencoroso Siempre voy de frente Te digo lo que hayas que decir No me importa lo que piense la gente Soy un tipo con pocas pulgas Trata de no provocarme No me importa lo que piense la gente No me importa lo que piense la gente Porque soy muy nervioso Casi siempre suelo molestarme Cuando viene tu frente Podemos cogeniar Pero si juegan por atrás No hay nada más que hablar Soy un tipo con pocas pulgas Trata de no provocarme Porque soy muy nervioso Casi siempre suelo violentarme No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!